¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si cada momento me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Ya no te has dado cuenta que por no mirarte te puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor No encuentro palabras No encuentro la forma de dar este mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si cada momento me hiciste feliz ¿Y todo para qué?